Áreas de uso Desde excavadoras pequeñas hasta aspas de molino, maquinas voluminosas e instalaciones, pasando por maquinaria para minería y componentes de instalaciones petroquímicas. Los tráileres convencionales están diseñados para rendir al máximo en cada uso y adaptarse en forma óptima a la necesidad de cada transporte. Carga compacta El transporte en el sector de la construcción exige vehículos robustos y versátiles, capaces de maniobrar con seguridad con cargas a menudo extremadamente pesadas y altas. Gracias a la flexibilidad de los tráileres y sus múltiples funciones, pueden enfrentarse sin problema alguno a las dificultades de los diferentes tramos. Por ejemplo, bajo pasos elevados o a través de pasos estrechos. Carga larga Una longitud total lo más reducida posible juega un papel clave en el transporte diario. Los tráileres modulares se adaptan de forma flexible a la longitud de cualquier carga. Le permiten superar incluso los pasos más complicados. Con las diferentes combinaciones que se presentan, se podrán dominar pasos estrechos, como curvas, de forma segura incluso con transportes extremos, gracias a una dirección precisa, una agilidad extraordinaria y un manejo sencillo. Carga autopropulsada Los vehículos de obra, con sus diferentes tamaños y pesos, exigen el máximo de los vehículos. Se requiere en este caso la máxima solidez con alturas de carga reducidas y, al mismo tiempo, una distribución de la carga en los ejes es ideal. Las soluciones de transporte, gracias a distintas tecnologías de ejes y múltiples versiones, como cavidades de brazo excavador, cerramientos y cavidades de rueda, constituyen los sistemas perfectos para transportar cualquier carga hasta su destino. Construcción Las dimensiones de los proyectos de construcción actuales no dejan de crecer, y lo mismo ocurre con el tamaño y la complejidad de las cargas. Para estar a la altura de estas exigencias, ahora los vehículos son capaces de asumir cualquier reto, ya sean cargas ultra pesadas, pasando por curvas cerradas o tramos fuera de carretera. El transporte en entornos urbanos exige una flexibilidad y agilidad especiales. Puede adaptar los vehículos perfectamente a la carga y reducir así la longitud total para atravesar fácilmente incluso pasos estrechos. Minería Los vehículos para la minería presentan una enorme variedad en cuanto a pesos y tamaños. Los robustos sistemas de transporte pueden reequiparse rápidamente y ajustarse a las cargas más pesadas, por lo que están preparados para cualquier desafío. Para evitar el desgaste de la conducción autopropulsada, a menudo gigantescos vehículos de la minería deben despiezarse. Gracias a las soluciones de transporte, es posible evitar esta costosa tarea. Los vehículos pueden combinarse entre sí de forma prácticamente ilimitada, de forma que son capaces de transportar cargas muy por encima de las 3.000 toneladas. Energética Las anchuras de cinta de los vehículos cubren prácticamente todos los tipos de transporte. No obstante, algunas cargas demandan soluciones especiales, ya sea por cargas extremas en o fuera de la carretera o por cargas extraordinariamente largas en el sector de la energía eólica. Con las soluciones de transporte, podrás superar con éxito todos estos retos. Petroquímico Por la extraordinaria longitud de estos componentes, su transporte suele realizarse por rutas especiales. Cuando las combinaciones habituales ya no bastan, las combinaciones de marcha en inercia asumen la tarea. Los vehículos pueden superar así los tramos críticos, incluso con cargas especialmente largas y elevadas. Los vehículos pueden superar según las acerencias.